Buenas noches banda, un saludo a todos los suscriptores de Abad Terror. El motivo de este video es para desearles Feliz Navidad, les mandamos un abrazo a todos los seguidores del canal, a todos los amantes del terror. Esta vez me encuentro con uno de los mentores del canal de Abad Terror, es parte de la imagen pues también del canal. Y bueno, el motivo simplemente era desearles Feliz Navidad, les mandamos un abrazo y me comentaba mi amigo Fercho, que tiene una historia terrorífica y nos la va a contar exactamente ahorita antes de despedirnos. Es un video breve, ¿verdad? Creo que ya no lo mencioné y pues bueno, pues a ver Ferchito. La historia. Échanos la historia. La historia sucede del año 07 después de Cristo. Resulta que estaba Jesús, este chiquito, pequeño, no sé, unos nueve años, siete años, estaba, es que están hablando por teléfono, nos vayan a banear por la canción. Déjale, pongo, déjale. Derechos de autor, ¿no? No, déjale, le bajo el menú. Bueno, mientras les sigo contando el, la historia terrorífica, entonces está Jesús pues, este, chiquito, estaba Jesús en la carpintería, estaba en la carpintería jugando ahí con unas maderitas y todo, y estaba José, está su papá José, está cortando madera, todo con su serrucho, este, todo el rollo. Se mete un guajolote, entra el guajolote, José se le abalanza, se le avienta, pinche guajolote, hijo de saco, agarra el guajolote, va ahí hasta la vista, le baila encima, lo agarra contra la pared, le quita la cabeza, lo sigue machacándole de una, de una, o sea, lo deja horrible, horrible al, al, al pobre guajolote, lo, lo dejó en, no quedó ni, no quedó ni K, para los adobes, no quedó nada, y le dice Jesús, ¿qué acabas de hacer? ¿por qué lo hiciste? Y dice, pues dijo, la otra vez se metió una paloma y embarazó a tu mamá, güey, entra este guajolote y nos coge a todos. Ahí está la perturbadora historia navideña de nuestro amigo Fercho, eso es todo, este, por este video, nos vemos el próximo año, feliz navidad, les mandamos un abrazo y, y bueno, hasta la próxima. Querida a todos, mucha salud, cuídense.